Enlazamos con nuestra enviada especial a la capital del Estado Mexicano de Jalisco. Buenas noches por allá en Guadalajara, Yanira Gómez Muñoz. Difícil poder sintetizar este gran evento, Yanira. ¿Cómo resumirías la feria? En dos palabras, ha sido masiva y joven. Hemos visto en estos nueve días como más cientos de miles de personas no han querido perderse más de 636 novedades editoriales con filas protagonizadas por niños y jóvenes. Si bien las palabras mujer y feminismo también han pesado en ese resumen. Más allá de que en la fil haya habido el canto del violador eres tú, igual que en Líbano o India, las autoras ya no quieren dejar pasar esa desigualdad literaria. Ha habido un gran compromiso por rescatar a las autoras olvidadas y por mostrar que ya no quieren ser juzgadas por los temas que escriben, sino para todos. Son temas viscerales, Alán. Yanira, ¿y cuáles fueron los destacados más especiales de esta feria? Una de las perlas han sido los premios, el de lenguas romances al poeta mexicano David Huerta, el Sor Juana Inés de la Cruz y la Catrina a los argentinos María Gainza y Liniers. Pero también han pesado los aniversarios, por ejemplo, el año de las lenguas indígenas y los 50 años de conversación en la catedral que le sacó las canas a Mario Vargas Llosa. Aunque entenderás que Frank Miller, Amin Malouf, Ani Azno, Gabriel García, Bernal, han sido los que han levantado las mayores pasiones. India, por su parte, ha abordado ser el primer país asiático invitado de honor y ahora le pasará el relevo al emirato de Sharjah, que nos traerá en 2020 lo mejor de la cultura árabe. Y por nuestra parte lo hemos vivido muy emocionados, junto a nuestro Cámara, Juan Carlos Zapata, que nos despedimos de esta fil con más libros de los que vamos a poder facturar en el avión.